Despierto, es un nuevo día Me prometí a mí mismo que esta vez yo no saldría Pero no sabía y quién lo diría Pasé mucho tiempo abajo pero mi alma ya no está vacía Me levanto, miro el amanecer Ya no pienso en lo que no pudo ser Pero un detalle importante que tengo que saber Que aquellos momentos ya no van a volver Prendo uno para calmar la ansiedad Pero no siento que tengo alguna necesidad Y es extraño y te digo la verdad Siento que ahora todo eso se ha quedado atrás Salgo a la calle, mírame al alrededor Ahora todo tiene un agradable resplandrón Me sorprendo de que ya no hay dolor Me siento mucho más fuerte, ya no tengo temor Tomo aire y empiezo a escuchar Siento una presencia extraña que me empiece a hablar Me dijo hay algo que no debes olvidar De la noche a la mañana todo puede cambiar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video